¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda! 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 ¡Si me estendé me lo meto! ¡Eso me lo meto! ¡Ale! ¡Mierda! 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 ¡L povo! ¡Mierda! 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 ¡Un aplauso! ¡Santi, Santiago! ¡Al recaso! Un pollo ¡Vamos, los americanos! ¡Vale! 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 ¡Ahí! ¡Muchas! ¡Papá! ¡Muchas! ¡Muchas! que sepáis que yo soy invitado a barbacoa que sepáis que yo sé dónde viví que sepáis que yo puse tío a todos ¿A qué le roban los tíos? No, no, que ha sido, a ver, otra vez ¿A ver otra vez o no? ¡No, enrique! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!